En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera ¡Canta, canta, 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 polomita, blanca y también mayora! ¡Canta, canta, 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 que es un linda, canta, que es un año que adora! ¡Canta, canta, 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 can Bueno, gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud. Gracias. 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 Bueno. Aquí vemos un amigo. Ya estás hartito de comprar. Ya estás así de comprar. Ya estás así de comprar. Mira la mujer. Mira como juye. Juliando como la gallina. Juliando y dejando. Juliando y dejando. ¿Y qué tal? Bien. Me alegro, hombre. Igualmente. Me alegro ver. Pasarte un domingo por aquí. Estás estupendo. Estás muy bien. La verdad que sí. Hoy es el día que más gente hay. Da gusto. Sí, sí, sí. De pasear por aquí. Ver las maledades. Todo lo que hay. Todo lo que hay. Bueno. Pues sí, hombre. Pues me alegro. Me alegro mucho de verte. Niña. La batería. La pila. Está bien. Bueno. Como están viendo. Pues la verdad. La participación. Como dije antes. Es excelente. Donde estamos viendo. Pues. Los stands. Ahí están los stands. De lo que es. De Ingenio. Agüime. Y Santa Lucía. Que son los que. Patrocinan. Este. Esta feria. Esta feria sureste. Este. Y donde todos los años. Pues. La hacen. En marzo. Toca. En el Carrizal. En la avenida. Carlos Quinto. Como todos los años. La ciudad. Una de las escaleras. En la avenida. Buenas señora. Como está usted? Mujer? Si. No se esconda. No se esconda. No se esconda. Jar, 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 jar. Música 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 ¿Estás en las funciones? ¿Estás en los funciones? Sí, 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 sí. Pues nada, cariño. Estás tú más bien. La rica garapiña. Pues hay de manises y de almendras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece? ¡Este es más más estrecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que no se puede pasar aquí! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias 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 por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video